qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de sucesiones o progresiones y ahora vamos a ver cómo encontrar el término en décimo de una progresión aritmética y para esto pues tenemos una formulita que nos permite hacer esto hallar el término en décimo que es ésta el término en décimo es igual al primer término más la posición del término que queremos hallar menos 1 por la diferencia esto les se los aclaró acá no la sub n es el término en décimo a sub 1 quiere decir el primer término esto ya lo vimos en el vídeo de introducción no la n quiere decir la posición del término que queremos hallar y la de quiere decir la diferencia obviamente lo voy a aclarar con ejemplos les recuerdo que cuando digo sucesión es lo mismo que progresión entonces sucesión aritmética es lo mismo que progresión aritmética entonces cuando diga cualquier término es sucesión o progresión no entonces vamos a encontrar el noveno término de la sucesión esta recordemos que este se llama el término número 1 o sea este es a su 1 este es el término número 2 a sub 2 a sub 3 y a su 4 en este caso queremos hallar el noveno término sea queremos encontrar un término que va por aquí que es el noveno término bueno con esto ya espero que podamos ir aclarando cositas colocamos la fórmula entonces dice el término noveno porque queremos hallar el término noveno la n sería 9 el término número 9 es igual al primer término sí que en nuestra sucesión el primer término es 5 más abro paréntesis n menos 1 o sea la posición del término que queremos hallar o sea el noveno término o sea 9 menos 1 la verdad pues aquí uno se puede saltando pasos no porque pues 9 menos 1 ya deberíamos hacerlo multiplicado por la diferencia por la diferencia acordémonos que la diferencia es lo que aumenta o lo que disminuye la sucesión en este caso si observamos aquí del 5 al 8 aumento 3 del 8 al 11 aumento 3 y del 11 al 14 aumento 3 la verdad con esto es con lo que debe empezar porque siempre tiene que aumentar lo mismo no para que sea una sucesión geomé aritmética entonces como está aumentando 3 siempre del 5 al 8 5 más 3 8 8 más 3 11 3 11 más 3 14 entonces la diferencia es 3 o sea que la diferencia aquí colocamos el número 3 hacemos las operaciones aquí colocamos igual 5 más y aquí ya me voy a saltar un paso no 9 menos 1 que eso es 8 y ese 8 por 3 24 recordemos que primero se hace esta operación y después ahí sí lo último que se suma es este 5 o el número que esté aquí 5 más 24 que es 29 entonces ese fue el noveno término obviamente vamos a hacer más ejemplos entonces tenemos esta sucesión 15 9 3 menos 3 y vamos a encontrar el término número 12 pues ya no escribí todo con palabras porque pues la idea es practicar simplemente primero encontramos la diferencia aquí del 15 al 9 que pasó disminuyó porque disminuyó 6 del 9 al 3 que sucede disminuyó 6 y del 3 al menos 3 disminuyó 6 acordémonos que esto lo podemos encontrar fácilmente por ejemplo aquí uno se va hacia atrás entonces por ejemplo aquí del 3 al 9 lo que hace uno es 3 menos 9 3 menos 9 que eso es menos 6 por eso sabemos que disminuyó 6 o 9 y 5 9 menos 15 que también es menos 6 entonces reemplazamos en la fórmula el doceavo término es igual al término número 1 pues el término número 1 es este 15 más abro paréntesis n menos 1 n es la posición del término que queremos hallar queremos hallar el 12 voy a saltarme un paso sería 12 menos 1 que eso es 11 por la diferencia que en este caso es menos 6 voy a colocarla entre paréntesis porque pues es negativa no igual siempre lo último es este 15 no y hacemos esta multiplicación acordémonos que en la multiplicación se multiplican signos más por menos es menos y 11 por 6 66 y por último esta resta 15 menos 66 tengo 15 y debo 66 pago los 15 pero quedo debiendo 51 o sea que el término número 12 es el número menos 51 y por último este ejercicio ya sabemos primer término segundo término tercer término cuarto término primero voy a encontrar la diferencia entonces escogemos cualquier pareja de números no bueno voy a hacer esta cuánto se le agrega o se le disminuye al 6 para que de 15 acuérdense que lo que hacemos es una resta al revés o sea de derecha a izquierda o sea voy a coger este y le resto el 6 o sea a 15 medios le resto 6 acordémonos que pues la recomendación es colocarle un 1 acordémonos como se restan fracciones se multiplican denominadores y luego se multiplican x entonces 2 por 1 2 y multiplicó en x primero está 15 por 1 15 menos porque menos porque aquí dice menos 6 por 2 12 cuánto nos dio 15 menos 12 que eso es 3 sobre 2 esto que acabo de encontrar es la diferencia entonces ya empezamos a reemplazar en la fórmula aquí dice voy a hallar el término número 10 entonces el término número 10 es igual a el primer término que es 6 más la n que es el término que quiero hallar 10 10 menos 1 que es 9 por la diferencia que la diferencia era 3 medios aquí simplemente tenemos es que practicar operaciones con fracciones entonces aquí dice 6 y hago esta operación 9 por 3 medios esa operación la voy a hacer por acá 9 por 3 medios nuevamente las recomendaciones colocarle un 1 en este caso como es multiplicación se multiplican aparte numeradores y aparte denominadores 9 por 3 27 sobre 1 por 2 2 o sea que nos dio 27 medios más 27 27 medios de una vez voy a hacer esta operación entonces aquí le colocamos un 1 y escribo el resultado acá en la suma se multiplican denominadores y se multiplican en x 1 por 2 2 6 por 2 12 más 9 27 por 1 27 12 más 27 es 39 sobre 2 si les parece que iba muy rápido con las operaciones con fracciones aquí tengo un vídeo que me parece muy bueno en el que les explico cómo hacer operaciones con fracciones como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que ustedes pueden pausar el vídeo en esta sucesión van a encontrar cuál es el término número 20 y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 aquí lo primero que hice fue encontrar la diferencia aumente disminuyó 2 disminuyó 2 disminuyó 2 y disminuyó 2 voy a hacer esta parte de cómo encontré la diferencia acordémonos que se resta hacia atrás entonces cojo el menos 11 y le resto el que estaba atrás o sea menos 9 nosotros los profesores generalmente no ponemos dos signos seguidos porque le colocamos paréntesis pero simplemente cuando hay dos signos seguidos los multiplicamos menos por menos eso es más entonces aquí voy a colocar más menos 11 más 9 debo 11 y tengo 9 como tengo 9 los pago y quedo debiendo simplemente 2 por eso la diferencia era menos 2 entonces escribimos el primer término que era menos 5 este más el término que queríamos hallar que era el 20 menos 1 por menos 2 20 menos 1 es 19 y 19 por menos 2 más por menos es menos 19 por 2 38 debo 5 y debo 38 en total debo 43 bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de sucesiones o progresiones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les debo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye